La primera pregunta es, ¿vamos a tener Sputnik antes del fin de año? ¿Aprobada para viajar? Sí. Es probable que para fines de noviembre la OMS reconozca la vacuna Sputnik si los rusos hacen las cosas bien de una vez por todas. Te estás jugando. Sí, claro, porque después te cortan todas las vacaciones. Te estás jugando. Te estás jugando. Me voy a vacunar. Yo, en tu lugar, me daría otra vacuna. No, no, me voy a dar otra vacuna porque esta historia tan estúpida de este gobierno de mezclar vacunas, de darnos una vacuna que nos va a traer quilombo, que no está aprobada, toda esta mierda. Y ahora simultáneamente comienzan a vacunar a los chicos que se hacen pocos lugares en el mundo, de 2 a 11 años, y acaba de recomendar la Ministra de Salud la vacunación con tercera dosis de Sinopharm para los adultos. Ahora, yo espero que tengan vacunas suficientes para todo el mundo porque hay 3 millones y medio de chicos, más 5 millones de adultos. Ahora, a mí no me pueden dar la Sinopharm, que tengo 68 años y con eso, más o menos... No, con eso no te alcanza, porque te pusiste la Sputnik. No te alcanza. No te alcanza. Pues tengo dos yo, eh. ¿Tenés dos Sputnik? No, tengo una Sputnik y tengo una Moderna. Entonces, está bien. ¿Me doy una Sinopharm? No, no, eso no sirve. No te alcanza, eso no es. Eso es una mezcolanza. Nadie te va a reconocer eso como un esquema de vacunación en Europa, por ejemplo. Pues en Europa, si querés. Una de cada. Una de Sputnik y una de Sinopharm, una de Moderna. Te volvete. Por eso te escribes el país de cuarta donde vivís y decís al Ministro de Salud... Ah, usted es argentino. Claro, le decís al Ministro de Salud que haga las cosas como corresponde. Qué vergüenza. Hicieron todo como el culo. Y siguen haciendo todo como el culo. Siguen, sí, siguen. Persisten en el error. Ahora con complicidad. Porque hay sociedades científicas que realmente estaban alineadas con la gente y ahora... Viste, porque vos entrás al Ministro de Salud y salís pensando de otro modo. Entrás por una puerta... Además son todos eruditos, viste. Todos tienen razón. Cuando todos tienen razón, nadie tiene razón. Lo que está pasando es muy raro. Una porquería es lo que está pasando. Compran voluntades a los pavotes. Esta es la verdadera historia. ¿Sí, no? Sí, sí. Compran voluntades a los pavotes. Y acá el problema también de lo de Nick, que estábamos hablando. A lo mejor Aníbal Fernández no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo. Y está tratando de minimizar. Pero esto no es decirle a Nick, vos sos un idiota. Es una amenaza jodida. Yo sé dónde van tus hijos. Con otras palabras. Mirá, doctor, que yo sé dónde atendés. Es una amenaza. No, yo sé dónde van tus hijos. Es jodido. Y eso es mucho más grave. ¿Tendrían que haber renunciado o no? Eso es jodido. No, olvídate. Esas cosas no van a ocurrir. Olvídate. Aníbal Fernández no va a renunciar y el presidente no va a pedir la renuncia. Olvídate. ¿Vos sabés que hoy pensaba yo que esto de los Fernández es como una sociedad de fomento de barrio? Donde hay un Fernández que es el... Viste que es el alcalde del club. Hay otro Fernández que es el presidente del club y está la vieja Fernández, supuestamente en el barrio, no en el gobierno, que es la dueña de la instalación, que ya el marido había puesto a la sociedad de fomento. Entonces cuando vos querés hacer algo, un Fernández le dice al otro y el otro dice, no sé qué va a decir la vieja. Es así. Es tremendo. Los Fernández son el castigo de la Argentina. Cada Fernández que viene nos caga más. Entonces realmente, yo pensé que iba a ser algo con más lucidez, conociéndolo a Aníbal. Pero evidentemente cada... Pero es gente sometida, es como decís vos, es gente sometida a una mujer. Nada más. Entonces Fernández, ¿qué decís? Lo que quiere es la dueña del club. Sí, ¿y vos Fernández qué hacés? Y lo que quiere es la dueña del club. Y la dueña del club, este club morboso, espantoso, se está yendo a la mierda y la dueña sigue bataclaneando de arriba, dando órdenes. Que lo único que le importa a la dueña... Es salir ilesa. Lo único que le importa es la justicia. Nunca en la vida, nunca en la vida vi una persona más egoísta de Cristina Kirchner. Es tremendo. Más egoísta, usó a los hijos, usó al marido evidentemente, usa a los testaferros, usa a los amigos, usa a todo el mundo para mantenerse en el poder. Qué mujer siniestra. Igual le queda poco. Le queda poco. Esperemos que la justicia empiece a actuar. Hasta ahora no estaría apareciendo, pero bueno. Bueno, ahora después de las elecciones tienen que tener menos poder. Esa es la idea de esta elección. La idea de esta elección no es sacar al presidente, es darle menos poder a la dueña del club. Sí. El presidente tiene que llegar hasta el 23, aunque sean muletas. Por supuesto. La señora martiriza a todo el mundo, martiriza a todo el mundo. Vos fíjate que a cada uno que toca lo convierte en víctima. Porque Alberto... ¿Quién iba a decir que Aníbal Fernández iba a decir, si me encanta el pelotudez, estando en un gobierno mucho más lógico? Yo la verdad que me sorprendió honestamente, porque si algo tiene, es la habilidad intelectual de decir con otras palabras. Yo creo que en otro momento lo hubiera llamado a Nick y le hubiera dicho, sos un pelotudo, puaj, le hubiera puesto. Pero semejante grado de agresión a Nick. Tremendo. Porque Aníbal era así, sabía vos. Aníbal te decía, Adorni, vos sos un pelotudo. ¿Quién te describe los libretos? Porque nunca te decía, Adorni, ¿a qué colegio van tus hijos? Mirá qué sé. Claro. Es estúpido. Para mí lo que confundió a Aníbal Fernández es el rol que tiene ahora. Ya no es más un ciudadano común que participa de un programa de televisión como Caníbales en el 5N. Es un ministro. ¿Sabés cómo lo veo yo, Aníbal? Y de seguridad. ¿Sabés cómo lo veo Aníbal? Al tucumano lo veo como un cínico. Pero a Aníbal lo veo como esos tipos que están en el banco de suplentes. Y un minuto antes de terminar el mundial, les entrabo, entrabo. Y el tipo empieza a correr como loco, como que quiere meter el gol. Que lo puede catapultar a un cargo mayor. Porque no te olvides que venía de una derrota de concejala en Pinamá. Entonces le dijeron, claro, Aníbal, dale que entrás vos ahora. Entrás vos. Entró y entró a decir pelotudeces y se quiere comer a los chicos crudos para... Mirá, mirá, mirá qué bien estuvo Aníbal. El mejor alumno, decís vos. Claro, claro. Si algo caga este gobierno es hablarle a Cristina, no al pueblo. ¿Vos sabés una cosa? Me contaba alguien del gabinete que esto cayó tan mal, tan mal en el gobierno, lo de Aníbal Fernández, que a ellos les da la sensación que es peor que la foto de Fabiola con Alberto Fernández en el cumpleaños. Es una sumatoria. El robo de las vacunas, la foto de Fabiola y lo de Aníbal, es una sumatoria de errores. Perdón, que cansa a la gente. Perdón, que te corres. Es una suma. Porque sumatoria es sumirresta. Estos nunca han hecho... Es una suma de errores. A esos sumales que venían de las plantas. A esos sumales... Entonces se suma un... Es un émbolo que va empujando cantidad de estupideces que necesitas una diarrea, porque si no morís de un bolo... Fecal. Un bolo fecal de la democracia. Entonces yo creo que van a tener que... Estos muchachos en algún momento tienen que evacuar y empezar de nuevo, porque ya están atorados de pelotudeces. Esa es la suma, como dice el doctor, no es la sumatoria, es la suma de todos los errores posibles que se pueden hacer en ese tiempo. Fíjate que habían salido, más o menos habían salido de la foto y ahora Aníbal los mete en una amenaza. Es peor, peor que la foto. Eso te digo. Es todo feo. Todo es un asco. Robarse la vacuna es feo. Todo es feo. Acordate de Murita, todos los personajes que ya fueron diluyendo. Pero viste que el gobierno viene tratando de... Viste que ya se había olvidado lo del vacunatorio VIP. Con la fiesta. Con la fiesta, con la foto. Y ahora habían... Después de la elección habían... Listo, se terminó de hablar de la foto. Ahora empieza una nueva etapa. Claro, una nueva etapa. Salta este y hace una cagada grande. ¿Qué en síntesis? Un nuevo cajón de Herminio. Sí, pero no te olvides... Varios cajones. No te olvides que también, si lo sumás al antisemitismo expresado en el tema de cómo se trató el pacto de Irán, y si esto todo lo sumás a lo que dijo Ishi, Ishi quiere pegarle a los periodistas. El pacto de Irán, abiertamente, está a favor de los extremistas. Tenemos un país nazi, donde fue la embajada de Israel, la AMIA, la muerte de Nisman. Yo creo que los menos atinados... Ya le dije a Johnny, mirá que es un colegio judío. No es lo mismo que el santo Isabel. Tal cual. Es un acto de antisemitismo total. No, no, es muy grave, y espero que no lo dejen pasar así nomás. No, ojalá. Hay muchas organizaciones que van a ir fuerte con este tema. Claro, porque vienen por los periodistas. Vienen por Nick, les molesta... Es terrible, porque les molesta a todos. Vos llegás a decirle a la Reina Cristina, hablando de historia, y te llaman. Yo creo que es un momento donde están muy álgidos, saben que van a perder como perros, saben que no alcanzaron ni los lavarropas. Ayer viste la vicegobernadora que dijo nunca entregamos lavarropas ni bicicletas. Mienten, pero... Niegan. Niegan la realidad. Niegan la realidad, la estás viendo. Yo lo vi al tipo de Avellaneda entregar, no sé, miles de bicicletas. ¿Qué bicicleta entregamos? No entregamos nada. Está la justicia. ¿Qué está la justicia? En general Rodríguez entraban los calefones y las heladeras. Claro, pero ¿qué está la justicia, Magario? ¿Qué está la justicia? Nada está la justicia. O el tipo que le robaron la bicicleta que le regalaron. Está la justicia. Y dicen boludeces todo el día, y además boludeces desorganizadas, porque cada uno sale a poner el pecho. Bueno, qué sé yo, ahora que no nos mariemos con que Superman es gay, tratemos de seguir tocando a Aníbal que no es gay. Chao. Chao.